Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Janire Blanco. Esta noche el estudio de Hablemos del Sexo Fuerte se viste de gala para recibir a una mujer ejemplo de todas las mujeres venezolanas destacada por su sabiduría, experiencia, clase y dignidad humana. Su constancia y dedicación al trabajo dentro del mundo de las artes no tiene comparación alguna. Hace más de tres décadas, esta gran mujer, digna de admiración, con un empeño que sobrepasa cualquier dimensión, se dio a la tarea de darle a Venezuela un museo de arte contemporáneo y lo logró. Hoy es pionera en gerencia cultural y posee más de 50 años de experiencia en el área del periodismo en nuestro país, siendo la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo. Para nosotros es un honor, un orgullo recibir esta noche a Sofía Inver. ¿Cómo estás, Sofía? Después de todas esas flores, bueno, un honor. ¡Ay! ¡Qué honor! Muchísimas gracias por todo esta cosa. Gracias por estar esta noche. Además por disminuirme todo, el número de años, no solamente de televisión de todo. ¿Cómo estás? Bien, lindamente. Contenta de estar aquí. Bueno, para nosotros, de verdad, como lo dije, es un honor, un orgullo, tener en el estudio de Hablemos del Sexo Fuerte, aquí en la tele, a Sofía Inver. Una mujer que es considerada la más destacada, como lo dije, periodista de nuestro país, una de las más fuertes promotoras del arte venezolano. ¿Una mujer nace, Sofía, o se hace del sexo fuerte? Yo no entiendo la pregunta. ¿Una mujer nace de su papá? ¿Nace o se hace del sexo fuerte? Una mujer se hace. ¿Nacemos o nos hacemos? Nosotros nos hacemos lo que queremos ser. Y yo no veo por qué decir sexo fuerte o sexo libre, que estoy en eso, un poco en desacuerdo con ese sentido. Yo creo que uno es exactamente lo que es siendo hombre o mujer. Últimamente podemos decir que, sobre todo en Venezuela, las mujeres se han destacado mucho por su conocimiento, por su integración al país, por su interés en el país. Y eso es bien importante. Quisiera que nos hablaras un poquito de esa afición tuya ahora por los tenis, esa famosa, no puedo decir la marca, pero ¿te encantan ahora los tenis? ¿Será porque te vestiste tanto de talleres? No, no, es que a mí me encanta estar incómoda. Yo me muero porque mi hija y mis amigas usan unos tacónzotes así, sí, sí. Me encantaría, me agregaría mi metro y medio, pero me tambaleo. Claro, pero ahora tienes una gran colección de zapatillas deportivas, ¿o no? No, 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 es una tontilla decir que es una colección. Me dijeron por ahí que tienes hasta unas doradas. Ah, pero los zapatillas son unos zapaticos bajos. Yo le digo zapatillas para no decir la marca famosa. A ver, me las compré porque se camina y entonces de noche te los pones como si fueran zapatos de andar. Y sobre el misterio que siempre usabas esos trajes tan espectaculares. Yo sigo usándolos porque me los quito de mi clóset y lo único que pasa es que es engordado, entonces algunas faltas no me entran, pero me pongo lo mismo. Yo le puedo decir, es una afamada casa francesa, eran todos talleres Chanel. No, no eran Chanel, no todo lo que veía oro, eran parecidas a Chanel y se parecen a mi porque yo siempre compro los dos. Todo traje de la compañera que tiene dos bolsillas aquí, tiene que estar igual, tiene que tener cuello. Es lo mismo, es una manera de sentirse cómoda, yo me siento cómoda, tú me pones un traje largo y yo no sé qué hacer con él. ¿Qué es lo más hermoso que te han dicho? Que soy trabajadora, que soy buena amiga. ¿Podemos decir que eres una fanática del detalle, de la precisión? Sí, sí lo puedo decir y que lo cultivo. Quisiera ser cada vez más, quisiera ser cada vez más exigente conmigo mismo en la precisión. Eso ayuda mucho a trabajar, a pensar y a exigir solo a los demás. Yo creo que cuando el museo era una institución, nosotros llegamos a ser grandes cosas por esos valores que fuimos inculcando, que éramos unos trabajando. Y lo digo que conozco a otras porque tengo a la persona enfrente que tú vas a entrevistar después de mí, por la cual tengo una gran admiración por la que ha hecho y por la que harás, porque es muy joven y tiene tiempo para hacerlo y ganas de luchar. Esa sí es la lucha de sexo. Se llama Carmen Ramia, que está enfrente de mí. Claro, es que sí. ¿Y te consideras una mujer religiosa? ¿Cómo cultivas tu alma, Sofía? Mi alma me la cultivan. Me la cultivan los libros que yo leo, los pintores que han pintado. ¿Cuál es ese libro que te ha marcado, Sofía? El que estoy leyendo generalmente en el momento, y sobre todo, uno cambia de necesidades de ser marcado por los libros. En este momento me gustó muchísimo el ensayo, me gustaba más la novela. Pero eso sí, leemos en mi casa, tenemos la costumbre de leer, así como en otras partes, pues, qué sé yo. Tienen otra costumbre de leer, de rozar en familia. Nosotros tenemos que leer, Carlos le decía a sus hijastros. Ustedes no se pueden acostar sin leer, aunque estén muertos alcanzados. Aunque sean dos páginas. Aunque sean dos páginas. ¿Y una canción favorita? Ay, me encantan las Crucicios, me encantan. Las Crucicios. ¿Recuerdas alguna? Una y horrible. ¿Pero cuál te gusta? ¿Bolero? No sé. ¿Baladas? ¿Todo tipo de música? No sé, no sé, porque en la época que se estaba construyendo el museo era una rosa pintada de azul. Ay, muy lindo, es un motivo. Es un motivo. Es un motivo. Es un motivo. Entonces, nosotros decíamos que el motivo de nosotros era, y recuerdo que hay que agradecer, cosas que aquí olían, que muchos le debemos a Gustavo Rodríguez Mengual, que se murió ya recientemente. Por cierto, no vi ni una nota de los que tanto le deben, porque él construyó también el cabeza Carreño, que a quien ha destruido poco a poco, se regraba más rápidamente, porque es más fácil destruir que construir. Y él cantaba, él sabe, chaval, cantó. Cuando nos veía así como un poco así, que él nos cantaba una rosa pintada de azul, que es un motivo. Vámonos, vámonos, tenemos un motivo de trabajar. Que la verdad que sí, linda canción. Sí. Ahora, ¿quién consideras que es tu mejor consejero? Yo no creo mucho en lo que se va a decir. Yo. ¿Tú misma? ¿Y qué le agradece Sofía Inver a la vida? Mucho, mucho. Tú sabes lo que es venir a un país y poder trabajar por ese país y quedar en ese país y sentirte querida. Es decir, yo salgo a la calle y hay una especie de calor de la gente. Y sobre todo cuando se han unido contra las injusticias que se han hecho contra cosas que son de ellos. Eso es. Yo leo mucho a ese país. Yo creo que realmente es una maravilla. Mucho agradecimiento. Es una maravilla. Es una maravilla. Y nosotros esta noche tan especial también te agradecemos y es un honor para nosotros, para la tele, para Hablemos del Sexo Fuerte, tener a Sofía Inver con nosotros esta noche. El sexo más fuerte es el trabajo. Eso sí es verdad. Es el sexo fuerte, el trabajo. Un fuerte aplauso para nuestra invitada de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Doña, le voy a dar las flores. Aquí tenemos. Pero vamos a invitar a firmar el libro de personalidades. Yo quería que era otra firma para que me quiten de alguna parte. No, no, no. De ningún lado. Estas firmas no tienen nada que ver con aquellas. ¿Tú crees que me van a botar de otra parte más? No, imagínate de dónde. De tu casa no te pueden botar. Claro que sí. ¿Cómo te van a botar de tu casa? ¿Tú crees que me van a botar de otra parte más? Creo que sí. Creo que sí. Aquí vamos a firmar. Ay, qué cómico. Aquí vamos a firmar. De verdad que es un honor la firma de nuestra queridísima Sofía Inver, reportera y fundadora del Museo de Arte Contemporáneo, tanto que ha dado a este hermosísimo país. En este momento está plasmando su firma y para nosotros es un motivo de orgullo, para la tele, para hablemos del sexo fuerte. Muchísimas gracias, doña Sofía. Que el sexo sea fuerte, que haga algo. Que tenemos que hacer y las mujeres somos las que vamos a hacer, así que prepárense. Ustedes, amigas y amigos, recuerden, suelten el pasado, deja de preocuparte por el futuro, vive el presente, la vida es maravillosa y todo, todo va a estar bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!